Música Vaya manera de despedirse, felicitaciones Agustín Gracias, gracias, una poli increíble, una diferencia gigante también Así que simplemente gracias a todo el equipo Pro Racing Una satisfacción muy grande Este año para mí había sido, te diría que el año que mejor auto tuve Pero bueno, pasaron un montón de cosas, un montón de problemas Abandonos, exclusiones Lo que pasó después con el equipo que me dejó fuera de la pelea Pero bueno, ganó muy bien Leo Pernilla y su equipo el campeonato Nosotros fallamos más que ellos, ellos fueron más efectivos Así que para mí es reconfortante terminar con la poli con esta diferencia Qué festejo, ¿eh? Me parece acordar a campeonatos o a carreras muy difíciles Sí, es muy especial, es muy muy especial Aparte por la forma en que fue, por la diferencia Encima contra el campeón, contra el mejor equipo de la temporada Es muy especial para mí terminar este ciclo con una poli de esta manera Y hablábamos cuando te bajaste el auto En un año que fue rarísimo En el TC 2000 Sin contar todo lo otro que te pasó en los últimos días Sí, creo que lo único que me da mucha pena Es que creo que tenía un auto como nunca tuve Para poder salir campeón Y bueno, por los abandonos, por las roturas Por la exclusión, por lo que pasó con el equipo Todo eso se juntó para que no podamos Peleárselo firme a Leo Pernilla y su equipo Que fueron los mejores este año Y eso me da mucha pena Pero bueno, es parte del automovilismo Lo importante para mí es Cerrarlo de esta manera Confirmando lo que podíamos dar Lo que podíamos hacer Y con tanta diferencia en un circuito como este Tan rápido, tan difícil La verdad que estoy feliz Estoy feliz, parece O sea, tengo una alegría y una emoción Como si hubiese ganado un título ¿Cuándo te avisaron que venían a correr? Porque alguien me dijo Ni hotel tiene Agustín Ayer, ayer, ayer viernes ¿El viernes? No, el jueves El jueves, ahí te enteraste El jueves, me enteré Pero yo ya hasta que no veía Que estaba el semi acá Yo ya no quería más nada Después lo que me pasó en Córdoba El jueves me avisaron El viernes me lo confirmaron ¿Qué sensaciones tenés? Más allá de esta pole Ser la última Al menos en esta etapa de tu vida En la categoría Una categoría que te dio mucho No sé, creo que después de la Megane Saltaste al TC 2000 ¿No? Se cumplen 15 años de tu primer campeonato Sí, en el 2008 Fue mi primera temporada La que arranqué con el equipo De Luis César Merini El DTA Después 2009 Hice piloto de invitados Justo con Leo Pernilla En la carrera de Sendurans En el 2010 Piloto de invitados Con Facu Arduzo En Toyota Y a partir del 2011 Hasta hoy Interrumpidamente En la categoría Te imaginas Un montón de poles Un montón de victorias Dos campeonatos Tres subcampeonatos Muchas batallas libradas A mí entonces El 2000 me dio muchísimo Fue la categoría que más me costó Sin dudas Es la categoría que más me costó Conseguir títulos Pero pude lograr igualmente Mucho más de lo que me hubiese imaginado Un día Antes de empezar a correr Así que Soy agradecido al TC 2000 Al Chevrolet Al YPF Soy agradecido a todos los que me permitieron Vivir todos estos años Todos estos momentos Y bueno Obviamente que todo lo que pasó Me duele No me gusta No me lo hubiese imaginado jamás Pero bueno Es parte de De lo que pasó Ya está Y prefiero ser agradecido Prefiero mirar la parte positiva Ser agradecido Y Y quedarme con la parte linda Y es una sensación como Rara ¿Cómo la describirías? No sé Ahora estoy feliz Porque no me imaginaba jamás Hacer la pole de esta manera Por esta diferencia Contra ellos Contra Leo La verdad que no me lo esperaba No me lo esperaba Estoy como sorprendido No me esperaba hacer Una pole por más de medio segundo En la última carrera Y Y ahora estoy feliz Entonces Quiero concentrarme En tratar de ganar mañana Y nada más Quien está hablando Es Agustín Canapino Estamos con Nelson Grabando una nota La veremos en streaming A partir de las 20 Hablando de esta clasificación De las sensaciones Y mañana Para todos iguales Cuanto a los kilos No para todos iguales En cuanto a los push Canapino Sí, pero bueno Entiendo que los que le hagan Cerca mío Tenemos todos los mismos push Veremos el clima La realidad es que me preocupa Si llueve Porque sé que con lluvia Ellos tienen mucho mejor auto Lo han demostrado En los últimos tiempos Si no llueve Me tengo mucha fe Si llueve La veo más complicada Si llueve Esa diferencia Que hiciste clasificando Se defuma Sí, aparte como te digo Ellos siempre en lluvia Funcionan mejor Así que Ojalá que nos llueva Difícil el pronóstico De la lluvia seguro Pero bueno Veremos que pasa mañana Contra eso Contra el pronóstico No se puede hacer nada Gracias Agustín Dale, gracias a vos Y de vuelta Gracias a todo el equipo Pro Racing